espero que te encuentres muy bien me da mucho gusto saludarte y sin más vamos a iniciar con un tema que se será de gran utilidad para ti y tu organización muchas veces nos llaman nosotros para decirnos oye es que tengo problemas de comunicación entre los diferentes departamentos o mi comunicación es deficiente y generalmente nos dicen oye necesito un curso o un taller de comunicación efectiva esto ayuda y sin duda fortalece el desarrollo de tu personal sin embargo muchas veces el problema no se soluciona y no se soluciona por la raíz hoy en estos minutos yo te voy a comentar dónde viene mucho de este origen de por qué tenemos los problemas de comunicación que frecuentemente pasan en tu organización hay dos tipos de enfoques que normalmente están presentes en las organizaciones uno es el enfoque a departamentos o asilos o castillos y el otro es el enfoque a procesos que esto gracias a dios ya más empresas lo están adoptando y ayuda a que mentalmente todas las actividades y los procesos fluyan a lo largo de tu cadena productiva o de todas las áreas que se involucran en entregar ese producto o servicio como sé que probablemente no estarás muy familiarizado con estos temas voy a entrar a detalle a explicártelo de una manera muy sencilla para que veas cómo las realidades y las palabras cambian los resultados cuando hablamos de un enfoque a departamentos decimos el departamento de compras el departamento de ventas producción cuando hablamos de esto parece ser como que está aislado de toda la organización no están conectados y esto pasa en la realidad de la mente y entonces por eso cuando hay algún problema siempre nos empezamos a aventar como la pelotita de decir no yo hice mi chamba eso es del departamento fulano del departamento sultano y entonces al final el que pierde es el cliente porque todo está desconectado el enfoque a procesos es muy importante empezarlo a explorar dentro de nuestras organizaciones porque mejora los resultados y te voy a explicar por qué cuando hablamos de un enfoque a procesos no hay departamentos todas las áreas se denominan procesos el proceso de compras el proceso de ventas y si yo pongo en tu mente la palabra proceso automáticamente es algo que fluye algo que tiene una secuencia lógica si me regreso al enfoque anterior de enfoque a departamentos cuando es departamento hay cortes está aislado entonces es bien importante que empiecen si te hace sentido a cambiar las palabras en tu organización a que a cada departamento le empiecen a llamar proceso porque en la mente de las personas el proceso fluye y si yo soy compras automáticamente seguirá producción producción seguirá con embarques y así sucesivamente todo es una secuencia lógica y todos son parte de una cadena que al final de cuentas todas las personas que trabajan bajo el enfoque a procesos se enfocan a satisfacer a su cliente externo y por lo tanto también empiezan a crear una cultura de entender al cliente interno que hay entre los diferentes procesos si tú quieres mejorar tus resultados y mejorar la comunicación la mejor cosa que yo te puedo recomendar en estos breves minutos es analizar los esfuerzos lo que tú tienes que hacer para que tu persona empiece a entender que todos los procesos están conectados no están aislados una manera que ya te comenté es eliminar la palabra departamentos y más bien comenzar a llamar procesos a tus diferentes áreas también es importante que ellos vayan entendiendo cuál es el resultado que se espera de cada uno de los departamentos para que escuchando la necesidad de sus clientes internos puedan implementar mejoras que les ayuden a eliminar todos estos problemas de comunicación otra cosa que también te recomiendo explorar y que es clave en el enfoque a procesos es revisar cómo están tus políticas tus formatos las especificaciones si éstas están claras y son accesibles para todo el personal que las usa si tú te enfocas a trabajar en hacer realidad el enfoque a procesos te garantizo que tus resultados mejorarán porque todos entenderán la importancia del cliente interno y del cliente externo lo comenzarán a vivir y será parte de una nueva cultura organizacional te deseo mucho éxito y no te pierdas los próximos video tips si no te has inscrito a nuestro canal por favor inscríbete porque constantemente tenemos el compromiso de estar compartiendo contigo estos este tipo de herramientas que te ayudarán a mejorar tu desempeño personal y profesional soy Ana María y me dio un gusto saludarte de nueva cuenta